En esta cuarta entrega de esta segunda temporada de nuestro experimento oficial vamos a hablar acerca de el acoso. El acoso en el transporte público. Qué complicado. Usted está con mucha gente, está apretada en el asiento. Hay diferentes situaciones, sensaciones. ¿Y cuál es la reacción de la gente que está en el minibus, en el micro? Vamos a verlo a continuación. Gracias, pero por favor, no me gusta que me toquen. Mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor. A ver, que le sigas molestando. Basta de molestarme. Basta de molestarme. Hoy, el tema de nuestro experimento social es el acoso. ¿Alguna vez te sucedió esto? Disculpe, ¿está a dónde va? ¿Auto, sabes? No sé, hasta la zona sur. San Miguel. San Miguel. No, no, no puedo volver a bajar. ¿Y el pasaje cuánto, sabes? Dos sesenta. Dos sesenta. Gracias. ¿Tú vas a estas almo y ir? Sí. Sí. ¿Vives por ahí? No. Tengo un pendiente en la zona sur. ¿Vives por acá arriba? Sí, por el centro. ¿Qué te llamas? No es necesario que le diga mi nombre. Pero dime nomás tu nombre, no hay problema. ¿Tienes miedo? No, está bien. Dale, dime tu nombre. Sí, yo le he dicho eso al Dani. No, está bien, señor. ¿Qué tal si te invito a almorzar por aquí? ¿O por abajo? No, está bien, gracias. Tengo otros compromisos. No tengas miedo, dale. No, gracias, está bien. Tienes un bonito pelo. Gracias, pero por favor, no me gusta que me toquen. Tranquila. ¿Te molesta cuando alguien te habla? No, me molesta que me toquen y que me acosen. El pelo es muy bonito. Pero no me toque, por favor. No, no puede ser eso. Solamente les voy a decir que tiene un pelo muy bonito. Ahorita se nos está tocando y nos está molestando. Estamos aquí todos. No nos molesten. ¿Qué pasa? No sea abusivo. No, es el tupo chico. No, me parece muy bonita y quiero conocerla nada más. Gracias, señora. Gracias, señor. ¿Qué familia es? Señor conductor, debe aportar este señor de la movilidad. Está molestando a la señorita. Que se cambie la señorita aquí con él. No, este señor se va. Por favor, joven, bájese. Señor, por favor, bájese. Debería darle vergüenza de aportarse de esa manera a usted. Que no está bien, no es correcto, algo así. Esa es una cosa. ¿No va a permitir? No, no, por supuesto que no. Alguien tiene que hacer algo, ¿no? No, no es... ¿Alguna vez le ha pasado esta situación? No, la verdad que no, pero... No, no hay que quedarse callados, ¿no? Porque si uno se queda callado, las cosas avanzan. A mí soy papá y no me gustaría que a mi hija me lo molestaran de esa forma. ¿Qué siento en ese momento? ¿Potencia quizás? Sí, ya me estaba molestando. Muy bien, la señora reaccionaba. No la escuchó, yo pensé que estaba con su uniforme, no la estaba escuchando más antes. Sí, porque no me ha parecido correcto, me ha dado ganas de darle un puñete. Yo dije, bueno, debe ser un fastidiosito de esos, ¿no? Que me molestan a veces, pero... Podría decir cualquier nombre. Tampoco decir el nombre correcto. Hay manera. ¿Hasta el centro vas a subir? Disculpa, ¿por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Trabajas por aquí? Señor, perdón, no me conozco. No, tranquila. Mucho calor, gracias, aquí abajo, ¿no? ¿No hablas mucho? ¿Sí? Perdón, señor, ¿me está incomodando? Sí. Por favor. No, solo usted. Siento que hace mucha calor. Se le está diciendo, me está incomodando, por favor. Gracias. Sí, no, usted hace mucha calor. Tú mira adelante, hermano. Sí, pero... Porque no quiero hablar, porque no lo conozco. Por favor, basta. Tranquilo, hermano, vas. Mirando más adelante. ¿Qué razón se quiere dejar de pasar? No, no le hace molestar. Solamente le dije que el clima está... No, pero... Deje de comunicarse con él. No quiero hablar. Solamente le dije que el clima está... Suficientemente, ya. Cuidado, nada más. Suficiente, ahí muere. Suficiente. Gracias. No te molestes, hermanito. Estoy hablándole a ella. Sí, pero no es la que quiero. No quiero hablar con usted. Pues solamente le he preguntado que está la calor, hermano. No sé por qué se molestan. ¿Son familiares? Sí. ¿Algún problema? No, pero usted pregunta... Pero respete, por favor. No quiero hablar con usted y punto. No lo conozco, señor. No, ya. No le diga la palabra y punto. Tranquilo, hermano. No estoy hablando contigo, papá. Me ha hecho ruido a la gente. ¿Yo? Disculpe. ¿Yo le estoy haciendo llamar la atención? Sí. Me siga molestando, señor. Me va a seguir. No, pero le he dicho que me ha hecho ruido y nada más. No me ha hecho nada malo. No le diga la palabra y punto. Claro, pero por eso he hecho... Es que debes ser responsable de sus acciones, por favor. Maltrito, por favor. Aquí hay una persona que está molestando. Perdón. Qué joder, ¿no? Se está acercando. Porque sabes que ella no se puede ofender, pero yo sí me puedo ofender. Vuelvo a ver que las sillas no le están limitadas y vamos a tener cierto problema es tuyo. Porque ella no se puede ofender, pero yo sí. No lo estoy diciendo, vienes. Gracias, joven. Se está acercando. Ya, basta de molestarle. Basta de molestarle. Me voy a quedar, por favor. No, amiga, no te quedes hasta que él se va. Por favor, por favor. Bájate. Bájate ahorita. Gracias, joven. Este es un experimento social. Entonces, si es la primera persona, un aplauso para él, por favor. Porque realmente se lo merece. Es una mujer, hermano. Hay que siempre, sí, siempre hay que tratar de proteger a una mujer, ¿no? Y que siempre esté tranquila, ¿no? Estoy recabando las percepciones de toda la gente que, bueno, esté en este lugar. Señores, me siento muy feliz que todavía existan hombres así, que hagan respetar a una mujer. Pero hay que ayudar a una mujer cuando se puede. Claro, siempre hay que tratar de ayudarla, ¿no? ¿No le había pasado? No, pero tengo una madre y una hermana, ¿no? Y no me gustaría que alguien las moleste de esa manera, ¿no? Sí, pues ha sido algo un poco estresante en ese momento, ¿no? ¿Estabas dispuesto a todo? Sí, y por eso cuando paró yo le dije ya, para que lo bajo, porque ya era mucho acoso el que estaba recibiendo la mujer, ¿no? Y lo importante es actuar, ¿no? No te sirve de nada o grabar o ver, sino que tienes que actuar. ¡Gracias! ¿Tú qué dices? Pero ahora sí ya sabemos, sabemos que el acoso es una forma de violencia. Claro, claro. Es violencia sexual, señores, estamos hablando de acoso sexual. Entonces, bien por las personas que han reaccionado, lamentamos el momento de incomodidad, pero realmente eso es lo que hay que hacer. Y además hay leyes que te amparan para renunciar a estas personas que evidentemente te incomoda, más aún en el transporte público, ¿no? Y siempre defender a las damas, sin lugar a dudas. Y en este caso, por ser un experimento, sí, la muchacha decía fuerte que la incomodaba y los demás se alertaban y pudieron ayudarla. ¿Cuántos casos hay de mujeres que se quedan calladas porque simplemente están nerviosas, ¿no? Están temerosas. Temerosas. Y la gente en el minibus no se entera de lo que sucede. Exacto. Y ahí viene otro tipo de consecuencias. Por supuesto. Los toques impúdicos, toques impúdicos, que también es abuso sexual. Eso nos alerta a que estemos más atentos también a lo que sucede alrededor nuestro en un minibus, en un micro, en cualquier tipo de transporte público o en cualquier lugar definitivamente. Exacto. Bien para Federico Camacho. Felicidades. Y a nuestros compañeros que realizaron este experimento social para mostrarnos esta realidad que se vive, hay que decirlos, que no tiene que pasar sin lugar a dudas. Excelente trabajo. Y quiero contarle que más adelante vamos a tener una entrevista con una de las protagonistas de la película Sonidos de Libertad, que está dando mucho de qué hablar y está obligando a la gente a que reflexione acerca de la trata y tráfico de personas.